Ante sismos como el ocurrido en la región de Coquimbo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo trabaja para agilizar el protocolo de emergencia y la construcción de obras de mitigación por emergencias como esta. Para profundizar en este tema, nos acompaña Bernadita Paul, encargada nacional de reducción de riesgos de desastres y reconstrucción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Bernadita, muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la oportunidad de poder informar a la comunidad de qué es lo que está pasando. Bernadita, a ver si podemos partir tal vez por las cifras. Sabemos que no hay un número definido todavía, pero más o menos cuál es la situación. Sabemos que Andacoyo es una de las zonas más afectadas en cuanto a damnificados, a viviendas dañadas. ¿Cuál es la información que manejan hasta este minuto? Mira, comentarte quiénes son los primeros que salen a la calle, quienes conocen el territorio, que son los alcaldes en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Hasta el momento hemos tenido la información de 150 casos, de los cuales solamente 15 tienen daños estructurales graves, y eso significa que es necesario demoler y volver a reconstruir. El resto son daños menores y por supuesto que el Ministerio de Vivienda cuenta desde ya con los subsidios para poder hacer todas las mejores a las familias que correspondan. Bernadita, ¿cómo funciona este protocolo? Ustedes además han desarrollado una guía para una respuesta rápida frente a emergencias. Si nos puede contar respecto del protocolo. En el momento que llegamos nosotros como gobierno, el 12 de marzo nos dimos cuenta que dado a las 14 emergencias, catástrofes y desastres que había tenido el gobierno, el país en los últimos años, ya era hora de dejar de actuar de manera reactiva e improvisar, y es por eso que desarrollamos aquí un protocolo para emergencias regionales, en la cual tenemos un manual de cortapalos para que las autoridades regionales del Ministerio de Vivienda sepan qué hacer, en qué momento hacerlo, cómo salir a la calle, no de inmediato, sino que después de los alcaldes, desarrollo social, diferencia entre emergencias regionales, desastres y catástrofes, que son diferentes. Es importante que la ciudadanía lo sepa. Las emergencias son algo que se puede solucionar a nivel local, los desastres se pueden solucionar con el apoyo del país, o sea, con un apoyo importante desde la capital, y las catástrofes ya necesitamos ayuda internacional, como lo fueron los incendios de Valparaíso, el incendio en Santa Olga, los incendios forestales, para qué decir el 27 de febrero. Este sigue tratándose de una emergencia con una respuesta regional, entonces. Regional, sí. Como te decía, es un manual pequeño, muy explicativo, en el cual vienen todos los anexos, la ficha que hace Desarrollo Social, que es una ficha madre, ellos son los primeros en llegar, identifican todos los problemas de la familia, es decir, si necesitan enseres, vivienda, cada uno de los integrantes de la familia, etc., y esa es una ficha madre, como te decía, que activa al resto de los ministerios quienes tienen que llegar, porque si hay solamente un problema de salud, por ejemplo, vivienda no es necesario que llegue, si hay un problema solamente de vivienda, no es necesario que llegue ayuda social. Y está claro que la coordinación entre los diferentes ministerios es clave, en este caso la solución fue liderada por la intendenta, y consideramos que ha sido muy exitosa. Esto se trata de una emergencia regional y debe ser solucionada desde esa perspectiva. Bernardita, el alcalde de Coquimbo, pidió decretar zona de catástrofe como una forma también de acelerar, que llegaran los recursos prontamente a los damnificados. ¿Eso entonces no es necesario? No es necesario, los recursos están en la región desde que se aprobó el presupuesto nacional. No es necesario, como te decía, esto no es una catástrofe. La catástrofe fue el 27 de febrero, en el cual en el primer gobierno de Sebastián Piñera tuvimos que reconstruir 220.000 viviendas. En este momento, en la región de Coquimbo, tenemos 150, de las cuales 15 habría que demolerlas, el resto repararlas. Y por lo tanto, no es una catástrofe, los recursos están en la región, las autoridades regionales tienen la facultad para asignar esos recursos y por lo tanto, no tiene sentido decirles de ya al alcalde de Coquimbo que hoy día el Ministerio de Vivienda se despliega, vamos a llegar a los 42 casos que él identificó y si hay más, vamos a hacer una visita. Nosotros estamos al servicio de la comunidad como gobierno y es así nuestra manera de trabajar, en terreno y siempre con la verdad por delante. ¿Qué tipo de subsidios hay? Porque hay viviendas que necesitan ser reparadas, otras completamente reconstruidas y ¿cuánto demora la entrega de un subsidio? La entrega de un subsidio, dado que a nivel regional, si fuera nacional nos demoramos más, pero como es regional, y en eso nuevamente quiero terminar de convencer a los alcaldes que no es necesario, son bastante más rápidos, porque la plata está ahí y se termina rápidamente. Tenemos diferentes tipos de subsidios, uno de ellos que es muy potente se llama Banco Materiales. Las familias cuando sufren algún tipo de daño en su vivienda siempre, si es que tienen la posibilidad, quieren participar en la reconstrucción y es por eso que el Banco de Materiales es una tarjeta en la cual ellos tienen acceso a poder acercarse a distintas ferreterías, comprar los materiales y hacer sus arreglos. Eso en el caso que las familias, por supuesto, puedan reconstruir y tengan las personas para poder hacerlo, hijos, sobrinos, etc. Cuando se trata, por ejemplo, de adultos mayores, por supuesto que el Ministerio se hace cargo del arreglo completamente de las especificaciones técnicas, del subsidio, la reconstrucción, de la posventa, etc. Somos un experto, este país es experto en emergencia, en desastres, en catástrofes. Y los subsidios ya están. Y para construir vivienda tenemos un decreto que se llama 49, tenemos otro que se llama DS01, que es para familias emergentes de clase media, eso es un tema que está absolutamente abarcado. Te comento también que el Ministerio de Vivienda, desde que nosotros llegamos decidimos, mi comisión se llamaba Comisión de Reconstrucción, y desde algún tiempo atrás y con aprobación de la Contraloría, esta comisión se llama Comisión de Reducción de Riesgo y de Desastre y Reconstrucción. Un peso invertido en prevención nos ahorra 7 en reconstrucción. ¿Cómo se puede prevenir en estas circunstancias? Mira, desde el Ministerio de Vivienda y conjunto con la comunidad, tenemos que ver las catástrofes, la emergencia y los desastres como oportunidades. No podemos volver a reconstruir algo peor de lo que había. Los desastres naturales no existen probablemente tal, sino que son producto de una sociedad vulnerable. Y es por eso que justamente el Presidente de la República había priorizado hace 6 meses atrás el borde costero Coquimbo dado que es una cara para todos los barcos que llegan desde otros países al puerto y había una decisión previamente tomada y lo que me alegra mucho porque obviamente ya se había abarcado este tema, se va a hacer una construcción de un parque mitigable que estamos trabajando en conjunto con Marcelo Lagos que vi que estaba en otro lado ahora en la mañana también en otro programa. Vamos a invertir todo el borde costero, además de todo lo que tengamos que solucionar. Tenemos un programa que se llama Quiero Mi Barrio, que es un programa muy exitoso que se trabaja con la comunidad. Vamos a también arreglar calles. Y lo más potente que les quiero contar es el inicio de obra que tenemos ahora en marzo de un edificio tsunami resiliente. Es el primero de Chile. Es un proyecto además que es de integración social. Es decir, muy potente porque en ese edificio van a haber familias vulnerables con clase media y en los dos primeros pisos no hay viviendas, solamente servicios. Entonces esta comisión tiene como objetivo no solamente reconstruir, sino que seguir potenciando la educación a la comunidad y inversión en infraestructura a través de recursos municipales, de gobiernos regionales, por supuesto desde diferentes ministerios. Estamos trabajando con mucha fuerza en este tema. Bueno, Bernadita, estábamos hablando más temprano con un experto que nos hablaba de la importancia de contar con vías de evacuación que tengan en el fondo, que estén pensadas para contar con el espacio suficiente para un número importante de personas que quieran evacuar. En el caso de la Serena y Coquimbo tenemos una explanada bien importante. Entonces la gente se demora mucho en llegar a algún lugar de altura. Muchos deciden tomar el auto, pero también viven muchos casos de atochamientos. ¿Qué puede hacer el ministerio respecto de esas vías de evacuación? ¿Cómo se están pensando también ese punto en específico? Mira, las vías de evacuación ya existen en la Serena, en Coquimbo. En Coquimbo incluso tienen luces que se prenden de manera automática y no necesitan de la conexión eléctrica tradicional. Este sábado mi hermano estaba en la Serena. Entonces apenas se pone a temblar, agarro el teléfono y lo llamo y me dice que ya va todas las personas caminando hacia arriba. Yo asustada también le dije avanza más rápido, pero me dijo, o sea, este tema está solucionado, vamos todos avanzando rápido, asesorna segura, que es un concepto que él no manejaba, pero a medida que las autoridades fueron avisando que había que evacuar a asesorna segura, que además está indicada ya en la Serena. Entonces la verdad que es muy importante seguir invirtiendo a lo largo de Chile, porque en Coquimbo ya es un tema que está bastante avanzado, en vías de evacuación. Y lo más importante es que la comunidad le crea a las instituciones del Estado. Porque muchas veces se dice que tienen que salir y evacuar y desgraciadamente hay algunas personas que no creen. Y ahí es donde se genera un riesgo real. O sea, hoy día la infraestructura está, tenemos que seguir invirtiendo infraestructura, por supuesto, pero queremos aprovechar esta instancia para decirle a la comunidad que es importante que crean en el Estado al momento de evacuar. Bernardita, respecto, volviendo al tema anterior, respecto de la respuesta y los subsidios, respuesta prácticamente inmediata, pero para tener el tema más aterrizado. ¿Cuánto tiempo demora la entrega de un subsidio? ¿Cuánto tiempo la gente puede empezar a reconstruir? Yo me atrevo a comprometer, a ver, hoy día y mañana desde el Ministerio de Vivienda vamos a hacer el catastro completo, ¿ya? A continuación tenemos que filtrarlo, porque hay familias que, por ejemplo, tienen una propiedad en otro lado. Una familia puede vivir en Coquimbo, pero tiene su solución, o sea, tiene otra vivienda en La Serena y por lo tanto, dado que el Ministerio de Vivienda tiene como misión entregar nuevamente habitabilidad, no es necesario hacerlo si es que la persona tiene una propiedad en otro lado. Entonces, ¿qué plazo me atrevo a comprometer yo? De aquí a 48 horas tener los catastros, hacer el filtro en 24 horas y una semana después tener los subsidios asignados. Perfecto. Ahora, respecto de los colegios, ¿puede tener alguna participación el Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Porque sabemos que hay algunos colegios con daños. ¿Participa de alguna manera el Ministerio? El Ministerio de Vivienda no, por supuesto que trabajamos de manera coordinada, el Ministerio de Vivienda va pasando por un lugar, identifica daños en un colegio, por supuesto que avisa de inmediato, pero me atrevería a decir que la comunidad hoy día es una comunidad bastante más resiliente. Yo estuve, el primer día que llegué aquí, en abril, por ejemplo, aterricé en el avión y me dijeron que había habido un temblor fuertísimo antes de que yo aterrizara. El Servio quedaba en el borde costero y yo me asusté. Dije, ¿sabes qué? Posiblemente no voy a ir a la reunión. Y llego para allá y todos los vecinos y ciudadanos incluso se rieron de mí. Me dijeron, esto es pan de cada día, ya llamamos a todos los colegios de nuestros niños, los niños están bien, o sea, también es una ciudad que está más preparada. Coquimbo tuvo un terremoto y un tsunami el del año 2015. La comunidad se siente más preparada, se ha invertido muchísimo, como te decía, en vías de evacuación. Hay sistemas del ONEMI que funcionaron muy exitosamente en ese tsunami en el cual a la gente le suena el teléfono y les recomienda y les exige evacuar. Y por lo tanto no hubieron personas fallecidas en el año 2015, a diferencia en el año 2010 que claramente fue otra cosa. Ahora, respecto de los daños que hubo en edificios, por ejemplo, en la Avenida del Mar. Ayer vimos imágenes de un edificio muy dañado, hay algunas personas que seguramente vivirán ahí, no solamente sea arriendo. ¿Se puede recurrir al Ministerio de Vivienda, preguntar por algún subsidio o por las características del edificio ahí? No participaron. Nosotros estamos comprometidos de hacer un levantamiento, pero por lo general el borde costero son edificios de privados que están asociados a aseguradoras. Y eso es muy bueno. Nosotros también como gobierno hemos incentivado a los ciudadanos que tengan aseguradas sus viviendas. Algunos, por supuesto, pueden y otros no. Estamos analizando la posibilidad como Ministerio de ver cómo, a través de la construcción de nuestras viviendas, que incluyan seguros también financiados por las constructoras que trabajan con nosotros. Así que edificios de personas que hoy día viven ahí o son veraneantes probablemente tal, estamos revisando primero, por supuesto, los que están asegurados que creemos que son la gran mayoría. Y respecto de los informes de habitabilidad, ¿participa de alguna forma el Ministerio, no? Respecto a la habitabilidad, nosotros en el catastro que se hace entre hoy día y mañana, lo primero que hacemos es confirmar la habitabilidad. Yo escuché hoy día en la radio el alcalde Vicuña que decía que habían identificado 30 casos, que la gente estaba asustada porque la parte del estuco se veía trizada. Entonces la gente pensaba que se iban a caer las casas. El director de obra y los profesionales de la municipalidad lograron tranquilizar a la comunidad y decirle esto se ve grave pero no es estructural y es por eso que les recomendamos quedarse acá. Así que es ahora el director de obra de cada una de las comunas que define si hay que demoler o no. Vuelvo a repetir que son 150 casos los vamos a atender con toda la premura. De hecho el Ministro de Vivienda hoy día parte a la región por instrucciones del Presidente él está profundamente comprometido con esta familia pero hay solamente 15 en estado grave que se demuelen se van a reconstruir. Vamos a entregar a las familias el apoyo necesario para que tengan un lugar donde vivir en el intentanto. Por supuesto no pueden quedar en la calle y el resto son reparaciones y significa que las familias pueden seguir viviendo ahí. Bien. Bernardita Paúl encargada nacional de reducción de riesgos de desastres y reconstrucción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. ¡Gracias!